Me vine a Estados Unidos Por el sueño americano Pero ya estando yo acá Las cosas se me volcaron Por andar en la parranda A la cárcel me llevaron En el estado de Texas Fue donde me aboraron Por andar en los vicios Que mala suerte mi hermano Me pongo la de perder Pero eso es tiempo pasado Conozco una buena mujer De la que estoy enamorado Gracias a ella en mi vida La suerte me está cambiando Solo una cosa deseo Ver a mis padres hermanos Y el saludo Para Antonio Paua Talavera Hasta el Meritito, Texas Y esto es Soñador De Tierra Caliente Me gustan los jariperos Y disfrutar de la vida Pero como ilegal Pero como ilegal Mucho extraño a mi familia Padre sagrario También mi madre querida Enrique y Felipe Y por ser en mi troca Me paseo Pero lo que más deseo A mi pueblo regresar Con mi familia y hermanos Y poderlos abrazar No, no, no No, no